continuamos señoras y señores vamos ahora con los amigos y amigas del signo de leo vamos con los amigos y amigas del signo de leo que tengo tantas hojas aquí como han estado ustedes vamos a hacer un análisis ahora a nivel general al nivel general de hoy y mañana o sea el estudio que vamos a hacer ahorita es de hoy y mañana leo ponte un ejemplo ponte un ejemplo que tú seas 13 de agosto de 1965 un ejemplo tú eres 13 de agosto del año 65 yo necesito saber mi numerología ok vamos a hacer sumatoria de dos en dos tres y una cuatro ocho diez seis cinco once de dos en dos cuatro y ocho doce uno dos tres tres seis entonces yo quiero saber cuáles son los números que más se repiten colocó los números del 1 al 9 y hago una cruz aquí empiezo el 1 se repite 1 2 3 4 5 6 7 el 2 vamos a empezar 1 2 el 3 1 2 3 el 4 una sola vez el 5 una sola vez el 6 dos veces el 7 0 el 8 un 2 y el 9 una sola vez entonces coloco la base el número 6 el número que más se repite el 1 después del 1 el número que más se repite es el número 3 que se repite tres veces y después del 3 los números que se repiten son el 2 el 6 y el 8 pero no puedo colocar el 6 quito el 6 me queda el 8 y el 2 ahora bien cuál está más cerca del número 6 el 8 o el 2 por supuesto que el número 2 porque está aquí y está aquí y colocó el 2 entonces esta persona tiene que estar pendiente del 6 del 1 del 3 y del 2 entonces la numerología dice así dice así número 1 hay algo inconcluso que tienes en tu vida que tienes que terminar una situación se te va a presentar por dinero esto te va a tomar por sorpresa una persona joven te va a enseñar a trabajar todo lo relacionado con las redes sociales deja de comer frutas arenosas no comas tanta fritanga tanta fritura vas a montar un negocio propio número 2 saca de tu vida lo que ya no utilizas cuidado con problemas del colon del estómago tienes que ser más responsable con tus gastos invierte tu dinero en cosas productivas vas a luchar por un puesto de trabajo que te mereces numerología 3 te va a salir un viaje una oportunidad para terminar unos estudios una carrera de la noche a la mañana te levantas económico y profesionalmente una persona te va a causar una gran decepción una persona te va a causar una gran decepción vienen nuevas amistades a tu vida vas a tener un hecho curioso con tu ropa que te la dañan en una tintorería número 4 vas a cobrar un dinero una herencia no hagas lo que los demás quieren que tú hagas no te dejes manipular aléjate de las personas complicadas los que te han dado la espalda hoy van a buscar ayuda de parte tuya algo maravilloso pronto se avecina en tu vida algo maravilloso pronto se avecina en tu vida vas a recordar a alguien con mucho fervor vas a gastar un dinero en una inversión sobre ropa calzado materiales equipos e instrumentos de trabajo número 5 ocúpate de tu salud preocúpate por tu salud vas a ayudar a un familiar que está pasando por una situación económica bastante difícil harás lo humanamente posible para terminar tus estudios para terminar tu carrera vas a recibir mensajes desde el cielo invocaciones espirituales numerología 6 empiezas a desarrollar la parte esotérica vas a montar un negocio con la persona que amas tus muertos se te van a manifestar en sueños vas a salir de una deuda sales de una deuda que tienes pendiente no regales tu suerte rodea de gente que te rodea de gente que sume a tu vida numerología 7 veo que aquí vas a proteger a un hijo a una hija o vas a darle seguridad a un familiar tuyo que está pasando por un momento bastante difícil no dejes tus estudios a la mitad una preocupación por una persona mayor de la familia te causa inquietud dice aquí vas a hacer un alto en tu trabajo porque quieres dedicarte a algo que se te mete en la mente numerología 8 vas a tener una conexión con el mundo artístico el mundo musical del canto del teatro de el mundo artístico del teatro desarrollarás cualidades histriónicas no dejes nada a medias veo que vas a perdonar una persona que en el pasado te hizo mucho daño te traicionó a alguien le hizo brujería a tus padres para que se separaran arreglarás unos papeles legales necesitarás una limpieza espiritual numerología 9 hay una persona que está enamorada enamorado de ti que te va a manipular hay cosas que aún están en el aire que tienes que pisar firme vas a vivir un hecho curioso a la orilla del mar vas a conversar con un abogado con una abogada algo de un papel jurídico que te tiene atormentado atormentada alguien te va a quedar muy mal en una negociación de repente de la noche a la mañana como cosa de dios se te abren los caminos a nivel de negocios alguien le va a pedir mucho a dios por ti vas a tener una beca te van a dar una beca te van a tomar en cuenta para un gran proyecto la vida te va a poner una tremenda prueba vas a tener conversaciones con personas de la alta alcurnia personas aristócratas o personas con un cierto nivel de formación y capacitación o tal vez personas con un nivel económico bastante alto va a haber negocios que van a ofrecer negocios alguien te viene a pedir disculpas una persona que te metió en chismes en un problema de repente te hizo pasar un mal rato te va a pedir disculpas vas a empezar a trabajar en un proyecto personal vas a hacer una limpieza a tu casa vas a hacer compras de artículos orientales para armonizar tu ambiente para tomar un espacio de tu casa para armonizarlo hoy tú vas a leer un versículo versículo de la biblia donde vas a recordar un mensaje de tu padre de tu madre que te digo en el pasado desarrollarás cualidades esotéricas desarrollarás cualidades espirituales hoy vas a conseguir una pieza para arreglar reparar re reacomodar o tu vehículo o tu propiedad pues algo que requiere de una maquinaria de una indumentaria para mejorar el servicio que estás ofreciendo alguien en un ascensor va a nombrar a una persona que tú conoces y de repente vas a descubrir una mentira vas a escuchar un chisme vas a quedar asombrado y de repente te vas a sentir mal te vas vas a iniciar unos estudios te vas a inscribir en una academia y veo que vas a comenzar una preparación una formación y una capacitación profesional en la salud tenga mucho cuidado que le caiga algo en el ojo no se raspe el ojo cuesta con mosquitos que por cosas de la vida se le meten en el ojo aquí vas a tener una infección ocular una afección ocular de repente un tratamiento médico con un oftalmólogo o un especialista en el área en la parte económica te van a pedir un préstamo te van a pedir un dinero para comprar algo que no tiene sentido se lo vas a negar en la parte económica no vas a darle dinero a nadie tu prioridad es tu familia tu prioridad es tu casa tu templo tu hogar tu prioridad son tus seres queridos esto habla de negocios hay personas que van a llegar a ti para ofrecer tu negocio que no te conviene en la parte laboral vas a alcanzar un importante nivel vas a tener un importante nivel profesional vas a alcanzar un importante peldaño vas a alcanzar un importante puesto de la noche a la mañana en la parte laboral te toman en cuenta empiezas a lograr tus sueños empiezas a escalar posiciones te harán ofertas de trabajo por otros lugares en el amor olvidarás el pasado perdonarás el pasado harás un importante cambio con tu pareja se atenderán serán el apoyo mutuo serán el soporte mutuo serán el respaldo mutuo tu pareja va a ser tu soporte y tú vas a ser el soporte de tu pareja le darás el apoyo a esa persona que amas y la persona que ama también te dará un apoyo a ti vas a tener una relación meramente comercial con tu pareja pero también íntimamente personal entre ustedes solteros solteros cuidado vayas a decir algo que no debes decir en el lugar que no debes decirlo a la hora que no debes decírselo o tal vez con las personas menos indicadas vas a estar en una fiesta en una reunión en un compartir no tome bebidas espumantes no te pase de bebidas espumantes porque alguien puede abusar de tu confianza divorciado, divorciado, divorciada espadas divorciado, divorciada tu ex pareja de repente te va a querer consentir te va a querer ayudar te va a querer respaldar te va a ofrecer un negocio te va a ofrecer la forma de ganarte un dinero alguien te va a pagar una suma de dinero y esta suma de dinero es para que tú le realices un trabajo le organizes un trabajo le reestructures un trabajo oros comenzarás a sentir cosas paranormales comenzarás a sentir cosas fenoménico paranormal primer decanato del signo de Leo tienes que ser fuerte la vida te va a poner pruebas alguien te va a quedar mal en una negociación vas a necesitar una limpieza espiritual veo que vas a arreglar unos papeles legales vas a tener una conexión con el mundo artístico con el mundo de la música del canto, del baile, del teatro de la actuación segundo decanato del signo de Leo harás lo humanamente posible para triunfar vas a ayudar a tu familia para sacarla adelante aquí tú enciéndele una vela a tu ángel de la guarda a tu espíritu de la luz para que te honre pide por tu madre pide por tu padre pide por tus seres queridos ocúpate de tu salud vas a gastar un dinero vas a invertir un dinero en tu salud tercer decanato del signo de Leo aléjate de una persona malintencionada que siempre habla mal de sus amigos a sus espaldas delante de ti vas a cobrar un dinero vas a cobrar una herencia vas a recibir un pago vas a tener un hecho curioso con unos libros de la noche a la mañana te levantas económicamente vas a invertir un dinero en algo productivo tenga cuidado con problemas de estreñimiento o tal vez comiendo demasiado tenga problemas de cólicos o problemas de gases que le pueden traer mucho pero mucho dolor comienzas una nueva relación vas a ir a una reunión vas a compartir con tu familia vas a compartir con tus seres queridos amigas y amigos nacidos y nacidas en el signo de Leo ya regreso con los amigos del signo de Virgo ya regresamos chao y